Yo puse ese marzo, y ella la descarga, yo he dejado silencio, y ella la parada, yo senta y camino, y ella a distancia, yo puse los ojos, y ella la parada. Y ella la parada, yo he dejado silencio, y ella la parada, yo he dejado silencio, y ella la parada. Yo he dejado silencio, y ella la parada, yo he dejado silencio, y ella la parada. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!